Dos familias se enfrentarán por el tráfico de marihuana y las tradiciones en medio de la superstición. A la romance que te lo cuenta a su manera. Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Es 1968 en la Guajira colombiana. Vemos las costumbres de una respetada familia guayú que celebra a una de sus mujeres que se ha convertido en señorita. Y ahora tiene el conocimiento. Su nombre es Aida y hace una danza ritual con su hermano menor Leonidas y luego conocemos a Rafael, que es su pretendiente. Aida tiene un sueño con su abuela fallecida y su madre Úrsula sabe interpretarlo. Le dice que su abuela trata de decirles que alguien necesita de su ayuda pero que puede ser peligroso. El que habla por Rafael es su tío. Se llama Peregrino y comenta las intenciones de Rafael por Aida, a quien debe pagarle una dote bastante costosa de chivos y ganado. La madre de Aida le dice a Rafael que aunque consiga la dote, los espíritus le advertirán sobre él. Vemos que Rafael hace negocios clandestinos con licor en sociedad con su amigo Moisés. Además trabajan en la cosecha de café. Conocen a unos americanos que buscan marihuana y a Rafael se le ocurre que pueden hacer negocios con eso. Entonces convence a Moisés para que le ayude y va donde unos familiares que hace tiempo no visita que cosechan café y además tienen manera de cultivar la marihuana. Negocia el precio con su primo mayor dueño de las tierras y llegan a un acuerdo. Su nombre es Aníbal y además le da unos collares que le ayudarán para ajustar la dote. Rafael le lleva la marihuana a los americanos y conoce a Bill, el líder del grupo que está muy satisfecho con el producto y le dice que trabajen juntos. Rafael llega con la dote para poder casarse con Zayda, pero su madre le dice que debe hacer las cosas como lo manda la tradición y avisar por medio de un palabrero. Así que se devuelve. Pasa el tiempo y ahora Rafael y Zayda son marido y mujer y tienen a su primer hijo. Moisés le regala una camioneta y ahora es 1971. Están en el funeral del hermano de Úrsula y nos dejan claro que el nuevo jefe de la familia será Leonidas. Zayda está embarazada de su segundo hijo y Moisés llega al funeral haciendo alboroto. Rafael le dice que se modere pues están de luto. Úrsula mira con malos ojos a Moisés. El negocio prospera y tienen a la ley de su lado. Cuando llegan donde los americanos para cerrar otro embarque se dan cuenta que no solo les están comprando la marihuana a ellos sino también a otra gente. Eso se ata a la furia de Moisés que mata a uno de ellos. Rafael se altera y le dice que se detenga, que está faltando con la palabra, pero no lo hace y asesina al otro. Le apuntan a Moisés para que no vaya a matar al último y él reprocha a Rafael pues ahora tendrán el producto y el dinero, pero le dice que las cosas no se hacen así. Ahora Bill sabe que solo debe negociar con ellos, mientras que entierran las avionetas en el desierto. Esto causa que Aníbal, su primo y dueño del producto, le diga que debe elegir entre Moisés y la familia, que el tipo se salió de control y hay que sacarlo. Rafael visita a Moisés y le dice que está fuera del negocio, que le dará una parte si se aleja. Él se altera y no puede creerlo. Moisés en represaria asesina a varios de sus familiares, entre ellos a un hermano de Aníbal, lo que desata su sentencia de muerte. El mismo Rafael lo ejecuta. Aníbal está ofendido y sigue culpando a Rafael por la muerte de su hermano a manos de Moisés. Así que Rafael le aumenta el dinero que recibe Aníbal y así hacen las paces. Es 1979 y ahora son muy prósperos con su negocio de marihuana. Vemos que Leonidas ahora es un hombre, pero es rebelde y con el poder en la cabeza. Zayda tiene un sueño que anuncia muerte y problemas, sobre todo para su hijo Miguel. Y Rafael aún siente que el fantasma de su amigo Moisés lo acosa, viendo que se aparece un pájaro de vez en cuando. Van a la ceremonia de restos del hermano de Aníbal y Leonidas se interesa por la hija de este. Ya ebrio la ofende delante de todos y además humilla a uno de los trabajadores haciéndolo comer excremento de perro. Aníbal reclama respeto pidiendo una indemnización y que Leonidas trabaje unos días en su hacienda. Úrsula se opone pero Rafael accede para evitar una guerra. Leonidas llega para cumplir con su parte y Aníbal le dice que si se disculpa con su hija lo dejará ir. Pero no lo hace. Úrsula tiene un mal presentimiento y le dice a Rafael que los espíritus están ofendidos. Que debe ir a traer a Leonidas o pasará algo muy malo. Al día siguiente Leonidas se deja llevar por sus malos impulsos y abusa de la hija de Aníbal. Escapa pero de esto desata la guerra entre las familias. Úrsula lo aísla como castigo para que purifique su alma y mandan al palabrero a interceder por ellos. Le ofrece a Aníbal que se quede con todos los negocios para que no inicie una guerra. Pero este está ofendido por lo de su hija y lo asesina. Zayda convence a Rafael para que se vayan pues la guerra los mataría a todos. En especial a su hijo Miguel pues vio en el sueño que podrían matarlo. Los palabreros están dolidos con la muerte de Peregrino y le dicen a Úrsula que tanto Aníbal como ella deben pagar por lo que le hicieron. Así que asesinan a los hombres de Aníbal. Le disparan a él pero logra escapar. Úrsula llega donde están Rafael Zayda y sus hijos. Lo amenaza con matarlos y no deja ir a su hija y nietos con ella. Él no puede hacer nada y se la llevan a la fuerza. Aníbal está perdido y su hombre de confianza le dice que se irá. Pero él lo convence de darle sus negocios y caletas con tal de vengarse de la familia de Úrsula. Él accede y trae a hombres de otra región para asesinar a Úrsula y a su familia. Los atacan de forma brutal y Zayda muere. Úrsula se va con su nieta y cuando van por Leonidas este está borracho. Úrsula va donde Aníbal y pide clemencia. Además que le entreguen a su nieto que se llevaron el día del tiroteo. Aníbal le dice que le entregue a Leonidas y a Rafael para dejarla ir con su nieto. Ella le dice que Leonidas está muerto pero que le dará a Rafael. Aníbal acepta y le entrega el cadáver de su nieto. Úrsula se va. Aníbal va personalmente a justiciar a Rafael. Y la película termina con la hija de Zayda y Rafael caminando al horizonte con un chivo. Asombroso. Pájaros de verano es una historia de venganza y poder que nubló la mente de los que no tenían nada y de un momento a otro se enriquecieron con el tráfico de marihuana. Olvidando muchas de sus creencias y saboreando el trago amargo que les dejaron las malas decisiones. Con la metáfora del pájaro que vuela entre el mundo terrenal y el de los muertos y el poder de lo material sobre lo espiritual. Esta película es un retrato del olvido de algunas regiones de Colombia desde hace décadas y cómo empezó en nuestro país el flagelo del narcotráfico. Deberíamos hacer esto de nuevo. No, sí, sí, claro que tenemos que hacerlo de nuevo, pero ¿lo dejamos para otro día? Suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Espera más vídeos cada semana.